Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar Suda, bate, pila, yo quiero probar Tío, sed y gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no vogas ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Para bailar, esta noche que está buena Para bailar, para bailar Cha, 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 para bailar Mueve, muévete pa' acá Para bailar, cha, 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 cha Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar ¡Aprieca! La noche comenzando Y el whisky calentando Esta musicita sabrosa que me llama Esta musicita sabrosa que me prende Esta musicita sabrosa que me록 Mueve, mucioe, 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 mucioe Tomalo Mucioe mamá Mi mamá berrej Source. 碧 碧 E E S Versa Gracias por ver el video.